¿Cómo es que cada vez que trabajamos con la vanguardia consigues involucrarte, Cuervo? Se podría decir que me afecta. Cualquier ayuda que la vanguardia quiera darnos es una bendición, Petra. Deja la Mara. Todavía se está acostumbrando a mí. No eres muy brillante, así que costará un poco. Relájate, Bench. Ya me disparaste una vez.